Sí, muy buenos días. El documental Alberto Granado, el viajero incesante, fue presentado en el complejo escultórico Ernesto Che Guevara de Santa Clara, un verdadero testimonio de quien fuera amigo del guerrillero heroico desde que eran muy jóvenes y con quien realizó un viaje en motocicleta por Latinoamérica, un recorrido que selló además una gran amistad y que los convirtió indudablemente en mejores seres humanos. Alejandro Arroz es el realizador argentino, natal de la provincia de Salta y quien concibió este producto audiovisual, el cual presenta confesiones del doctor Granado, un connotado bioquímico que vino a Cuba en la década del 60 del pasado siglo y que se enroló para siempre con nuestro proyecto social porque como él mismo dice frente a las cámaras, gracias a la revolución cubana he estado en todas. Me parecía que la historia de Alberto Granado no estaba contada al margen del viaje en moto porque él hizo muchísimas cosas que a mí me parecen muy importantes para Cuba, para la revolución, para la ciencia, como por ejemplo conseguir médicos en Argentina para que vengan para acá, estar en la fundación de la nueva escuela de medicina, que haya sido un feminista en los años 60 cuando eso ni siquiera estaba de moda. Alberto Granado Duque es hijo de Alberto y dirige hoy la Casa de África en la capital del país. Para él, este documental trae facetas más desconocidas de su padre, quien ya anciano, narra sus vivencias como actor y protagonista de la revolución y confiesa en un instante el que sigue siendo joven y luchando por un mundo mejor. El documental es ya mi padre anciano, es firmado en La Habana y después en Argentina. Esa amistad que desde que comenzó en Córdoba, cuando Ernesto apenas tenía 14 años y Alberto tenía 20 años, nos unió diferentes elementos que después fueron clave en la vida de cada cual, el amor al deporte, el amor a la lectura, al ser humano, al viajar, al conocer otros horizontes y no el viajar por viajar, sino el viajar por precisamente descubrir nuevas aristas de esta América Latina de aquel tiempo en que ellos conocieron. Y el documental logra de alguna manera poner en contexto la Cuba de los años 2000 aproximadamente, la primera parte de toda esa etapa de la revolución cubana, de lo que aportó Alberto Granado a este proyecto revolucionario. Para los realizadores y para el hijo de Alberto Granado, presentar este documental en Santa Clara tiene un significado especial, pues siempre vino aquí a honrar al Che y hoy parte de sus cenizas se encuentran en el Museo del Complejo Escultórico como símbolo de una amistad inquebrantable que venció a la muerte. Y todas esas cosas que, como él dice en el propio documental, que estuvo en todas, que estuvo con Playa Girón, que estuvo con la Crescia de Octubre, que estuvo, conoció él de cerca y fue testigo privilegiado porque dice, cuando Fidel dijo tal cosa yo estaba ahí. Entonces, bueno, a mí me parecía eso, que es hablar con alguien que estuvo ahí realmente. Y por eso es un documental en primera persona. Eran aparentemente dos personalidades un poco diferentes, ¿no? Mi padre quizás más extrovertido, el Che más introvertido en algunas situaciones, pero ese tiempo que estuvieron en el viaje les permitió que se complementaran y que además se respetaran las personalidades de cada cual. Dos personas con caracteres aparentemente tan diversos pudiesen complementarse durante todo ese tiempo. Había muchas otras cosas que los unían, ¿no? Que eran precisamente sus sentimientos en que era posible buscar transformaciones en el mundo. Esa amistad que se mantuvo, bueno, hasta los últimos días de que se vieron aquí en Cuba cuando el Che ya parte a cumplir otras misiones en el mundo. Lo más importante es que sus ideas y su manera de actuar lo convirtieron en el hombre del siglo, dice Alberto Granado sobre el Che en el documental, donde se le dedican además unos versos de un poeta popular argentino que dicen tus pasos, los del comandante, inauguraron el nuevo camino. Era muy difícil que hablara de sí mismo, era muy difícil que diera a conocer quizás los valores que tenía como ser humano, como investigador, como profesor, como personalidad. Nunca hablaba yo soy amigo del Che, sino decía mi amigo el Che. Y esa modestia que lo caracterizó hasta el último día de su vida, que formaba parte de su personalidad, un poco que trata de mostrar este documental. Lo que me interesa a mí contar es que se recuerde a la persona, destacar la figura de un hombre que pudo realizarse en la vida, como él mismo lo dice. El cual fue su granito de arena de estar presente, de estar ahí, y sobre todo de sentirse realizado en la vida, porque yo creo que esa fue la síntesis del documental de Alberto Granado, un hombre que pudo realizarse. El documental Alberto Granado, el viajero incesante, fue presentado en la sala polivalente del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, ante un auditorio repleto de profesores y estudiantes de centros preuniversitarios santaclareños, y ya se exhibió con igual acogida en las provincias de Holguín y de La Habana. Para este espacio, un reporte de Dalia Reyes Perera. Dalia Reyes Perera